En Apisaco, Tlaxcala, fue capturado Oscar N., alias El Loco Telles, presunto líder de una banda dedicada al robo de combustible, gas, robo en carreteras, narcomenudeo, secuestro y homicidio que opera en la región de San Martín Texmelucan y que era buscado desde hace algunos años. Una fuerte movilización desplegaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Puebla en las calles de esa ciudad, pues El Loco Telles, al no poder seguir su camino a bordo de una camioneta Jeep, intentó escapar por algunas viviendas, cruzó varias azoteas hasta que en la zona del Parque Andén fue sometido. Una vez capturado, este presunto líder huachicolero fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Puebla, en donde se estableció un cerco de seguridad en las oficinas ubicadas en la 31 Poniente y Boulevard 5 de Mayo. Se sabe que Oscar N., alias El Loco Telles, fue capturado por una orden de aprehensión girada por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y ya fue trasladado al penal de mediana seguridad en Tepeji de Rodríguez, donde se llevará a cabo el desarrollo de todo su juicio y donde se espera que también se le imputen otros delitos. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.